El sueño por surcar el espacio con cohetes de diseño, factura y tecnología 100% mexicana nació en plena pandemia de COVID-19, impulsado por un colectivo de jóvenes de distintas ingenierías, computador y física de la UNAM, ávidos de involucrarse en las ciencias espaciales y también de congregarse a fin de animar el desarrollo de la industria aeroespacial en el ámbito de nuestras fronteras. La aspiración afortunadamente se concretó con la creación de Propulsión UNAM, una entidad de innovación creativa que hoy cuenta con 25 miembros en promedio y anualmente recluta a más estudiantes de ciencias de la computación, ingeniería mecánica, química y mecatrónica con el fin de desarrollar cohetes de alta potencia cada vez más ambiciosos. A tres años de distancia de aquel momento fundacional, este conjunto de innovadores ha creado recientemente a Schittle, cohete de competencias cuyo motor híbrido utiliza tanto combustible sólido como líquido. Es único en México, también es el primero del equipo en superar la barrera del sonido, en mandar telemetría y estar hecho de fibra de carbono y diseñado para alcanzar los 9 kilómetros con un peso de más de 40 kilogramos, mejoras que representan un reto para todos los subsistemas. Además, el vehículo llega a velocidades supersónicas gracias a un sistema de válvulas, sensores y actuadores que controlan un método de propulsión complejo que le permite alcanzar hasta las 5.000 millas de altura. Con este propósito, la asociación Propulsión UNAM participó el pasado junio en la competencia más grande de cohetería experimental en el mundo, la Copa América del Puerto Espacial celebrada en Nuevo México, Estados Unidos. En dicho certamen, el grupo figuró en la categoría de mayor dificultad técnica y obtuvo el quinto lugar en mejor diseño, dentro de los 150 representativos. El equipo multidisciplinario diseña todo, computadoras, antenas, bases de lanzamiento y protocolos de seguridad, fuselaje, propulsión, diseño eléctrico, computadoras de vuelo, instrumentación y manufactura. En tres años de existencia, los jóvenes han creado tres generaciones de vehículos lanzadores, todos ellos recuperables. Los integrantes de propulsión sueñan con que esta tecnología se desarrolle en México. Entre tanto, uno de sus objetivos más preciados es diseñar y manufacturar un cohete que supere los 100 kilómetros de altura donde se ubica la línea Kármán, la cual separa la atmósfera del espacio. Para lograrlo, transmitirán todo su conocimiento a las siguientes generaciones que se integren al equipo.